¡Bienvenidos a Punto Final Extra! Claudia García, el profesor Cecilio de los Santos. Yo soy Jorge Murrieta y tenemos que hablar del mejor equipo del torneo, el que mejor está jugando a la pelota, el mejor dirigido, el que más parejo anda en el torneo, el de mejor rendimiento, sí, es el Cruz Azul de Claudia García. ¿Cómo estás, Claudia? Hombre, estoy feliz, contenta, Anselmi es mi pastor, nada me falta, Kevin Mier, mi salvador, todo lo espanta, qué partidazo de Kevin Mier, qué bárbaro. Sí, sí, contenta, ¿cómo voy a estarlo? No es para menos, ¿no, profe? ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, un placer. No solo tanto, porque... Espera, falta, falta, aguanten, aguanten. Un saludo para ti, para Claudia, y un saludo a toda la Unión Americana y al mundo. Sí, es el equipo hoy que mejor juega, el que demuestra con resultados que es el que mejor juega. Ayer le costó trabajo, porque sí le cuesta trabajo ganar el partido, pero bueno, termina ganando 1 a 0, con gol del uruguayo Rivero, por cierto, que volvió a la alineación, porque no era titular. Se ve que hay una competencia interna muy buena. Porque no jugó Piovi, entonces tuvo que ajustar. Estaba expulsado por el último encuentro con los... Puso a Sánchez de central. Sánchez como un stopper, ¿no? Como un stopper y dejó al uruguayo Rivero como carrilero. Sí lo vimos, ¿eh? Así que fuiste al estadio. Sí lo vimos, ¿eh? Yo fui al estadio. La última vez que fui al Estadio Azul, fui con Cecilio de los Santos y perdió la máquina. Ayer me callé la boca, fui sola. Fui sola y dije, no viene. ¿Contra quién perdieron? Y ganamos. ¿Contra quién perdieron ese día? En la casa. Ayer no viniste, ganamos. Tú no vienes más. ¿Hay algún indispensable, Claudia, de Cruz Azul? ¿Hay algún futbolista indispensable en el once de Anselmo? Todos, todos. Pero dime uno, dime uno. Mira, voy a contar Kevin Mier. Para mí Kevin Mier. Kevin Mier cuando tienes... Figura, ¿eh? Es que cuando tienes a un arquero que lo para todo, o casi todo, y arriba no necesitas un delantero que te haga gol porque no marcan los delanteros, no son los que más goles tienen en Cruz Azul. Eso ya te habla de la calidad, no solamente internamente, sino de la calidad individual que tiene cada uno de los futbolistas y la confianza. Y es a lo que voy. Me pareció muy llamativo, muy curioso, en el partido. Bajé a Bambalinas, ¿no? Estuve por allí observando un poco la comunidad que tiene creada Anselmo y con los suyos. Es increíble cómo se lleva con los jugadores. Es increíble cómo cada jugador se lleva bien entre ellos. Yo estuve observando mucho una vez finalizó el partido, bajé a la zona de prensa, estuve próxima a los vestuarios, obviamente no dentro, ¿no? Estuve próxima. Luego estuve cerca también de la zona mixta. Está esperando salir los jugadores para irse, ¿no? Y estuve fijándome en todo y es completamente espectacular la familia a día de hoy que tiene a Anselmi formada en la máquina. Qué bueno, qué bueno eso, porque eso habla del trabajo y de la gestión de grupo que el tipo lo hace. Dijiste algo importante ahora del tema de los goles. Capaz que los centros delanteros no son indispensables para este equipo. Se reparten los goles y cuando un equipo se reparten los goles es muy importante. Pues de pronto no sabes. Para mí sí hay un jugador que es clave y es rotondi. Además de mierda. Y además que lo que está haciendo Cruz Azul de que no necesita a sus centros delanteros para que sean los que anoten siempre, habla también de que cuando hablemos de Chivas o de la América que sus centros delanteros no marquen, no es excusa. Cruz Azul está liderando, es exigido a ganar el título, exigido a ganar el título, a no ser que nos encontremos con una América en la final que añada nueve minutos para que la América... Y te cobren un penal. Claro, un penal que sigo buscando. Un penal con el pecho de esos lados. Claro, claro, claro. De una liga ahí extraña, ¿no? Está todo bien, estamos en fecha nueve, ¿no? Jorge Sánchez, ¿no te ha gustado? No, no, Jorge, yo lo dije los dos días, la mejor versión. Estaba un poco perdido, ¿eh? Estaba un poco perdido en el partido. Yo lo vi un poco perdido al inicio. ¿No te gustó como central por la derecha? Pero jugando como un stopper. Sí, efectivamente. Porque lo metió hacia adentro y dejó a Rivero salir. Y al partido le costó encontrarse al propio Jorge. Al inicio le costó. Pero creo que ha tenido un temporadón, ¿eh? Ahora, hay un tema, ¿eh? Después de lo del América y lo que pasó en el López... Ajá, hay un tema. Juega siempre con cinco. Hay que ver el día que tenga que adaptar este equipo a jugar con cuatro. Ese es el tema, ¿eh? Que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Este es el tema. Hay que ver. Ahora le ha ido muy bien. Dita y Piovi, ¿no? Rotondi con Jorge Sánchez. Y sacas a Lira del equipo. Y pones a Lira de volante de contención. Y ese es otro tema. Lo pones adelante de los centrales. Tienes que cambiar la disposición. Lira en Pumas jugaba como volante de contención, ¿te acuerdas? No, no, claro. Entonces, puedes jugar ahí. Hay que cambiar la disposición. Yo no soy técnico, pero... Ah, no, no, claro. Aviento ahí datos. Aviento datos, dijo. Tu equipo anda re bien. Aviento datos. Aviento datos. Que se me ocurren. Gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.